Hola, buenos días. Yo quería hablar de SEO. ¿Por qué? No me ha gustado nunca o muy pocas veces ser protagonista de las redes sociales, pero a razón de cosas que estoy viendo, de escuelas, de negocios o de cursos que se imparten, de empresas que aparecen en el mundo del SEO, he decidido hablar un poco. En el SEO hay varias escuelas. Primero, tenemos que definir lo que es SEO, que es Search Engine Optimization, que significa optimizar la web para que aparezca en la primera página de los buscadores. En este caso, yo me enfoco, al estar en Europa, me enfoco a Google, porque al trabajar en catalán, español, inglés y francés, también italiano y en ocasiones ruso y polaco, pero en estos cuatro primeros idiomas, realmente Google tiene el 99,9% de impacto. Entonces, hay una gente que trabaja temas técnicos, por ejemplo, yo compré un libro en Francia, porque el management francés va un poco avanzado, que es Optimiser son reference man Wordpress, es un de la editorial Donut, cuatrocientas y pico páginas. Es la escuela técnica, ellos te explican cómo optimizar cada apartado, cada punto, cada código, cada foto, cada cosa en una web en Wordpress, desde el punto de vista técnico, y yo trabajo más el tema del marketing de contenidos. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, marketing de contenidos Sabadell o marketing de continguts Sabadell, o otras poblaciones donde yo las que me muevo, que es el Valles Occidental, el Principado de Andorra y la zona de Toulouse, Pamie y Fuá. Al trabajar en estos idiomas son las zonas donde tengo influencia y tengo clientes. También tengo algún cliente en Estados Unidos, porque al trabajar en los contenidos hay mucha gente que le gusta tener un blog completo, lleno de artículos, entonces trabajo más la publicación de noticias, que pueden ser noticias de un periódico, siempre diciendo la fuente, siempre diciendo quién es el propietario de esa noticia, o incluso creando noticias o creando textos, lo que hace que vayas aprendiendo y mejorando cada vez tu capacidad de escritura y tu capacidad de redacción. ¿Pero por qué me he decidido a hablar de SEO? Y no voy a ser muy largo en esta primera introducción, me he decidido a hablar porque tenía un cliente que yo trataba con mucho cariño y de golpe aparecieron dos jóvenes con una buena cámara fotográfica, no mejor que la mía, pero bueno, porque hoy en día para un restaurante hacer fotos de comida con un iPhone 13 o un iPhone 14, incluso con un 12 ya haces muy buenas fotos, o por ejemplo con el Note Ultra haces buenas fotos de comida, pero aparecieron y dijeron, no, es que nosotros somos muy buenos, tal, vendieron la moto y somos especialistas en posicionamiento, esto es lo que más me llamó la atención, ¿no? Entonces me llamó el chef y me dijo con mucho cariño, porque yo realmente aprecio al chef y creo que es un gran chef, uno de los mejores chefs de Andorra desde mi punto de vista y que hace unos guisados excelentes, que le llaman los platos de cuchara, a los que yo espero poder ir algunos jueves, algunos jueves si estoy en condiciones porque tengo una lesión, entonces me dijo, vamos a dar un giro al marketing, y claro, yo dije, no, porque hay unos chicos que posicionan, bueno, han pasado casi dos meses, estos chicos no han posicionado nada, estos chicos han hecho fotos desde mi punto de vista no muy buenas, incluso una foto de un letrero donde había una bombilla que no estaba con total cantidad de energía, y en otra no estaba la bombilla, un letrero con el nombre del restaurante, o en 13 publicaciones o 15 que yo controlé, en 7 había faltas de ortografía y de sintaxi en catalán, o sea, desde mi punto de vista ni posicionan, ni escriben, ni hacen buenas fotos. Pero bueno, pero estos chicos tienen trabajo, incluso en ocasiones, más que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no comprueba lo que les dices, la gente no comprueba, eh, usted posiciona, perfecto, lo despagan, y esto es lo que nos hace daño en el mercado del posicionamiento a los que realmente posicionamos, ¿no? Que tenemos farmacias, restaurantes, todo tipo, abogados, todo tipo, asesorías, consultorías, posicionadas, que podemos donar, donar, perdón, la palabra catalana, que podemos dar, que podemos dar referencias de más de 100 o 150 clientes que nuestro futuro cliente les pueda llamar y preguntar cómo trabajamos, eh, dominamos WordPress, bueno, dominamos, es un decir, porque yo en Francia, en una, en una empresa con la que colaboro, disponemos de más de 600 WordPress, y yo personalmente llevo unos 125 WordPress, y el otro día me di cuenta de que sé mucho de WordPress, pero no, no sé nada, ¿no? Porque, no sé nada, sé mucho, pero compré cómo, cómo crear mi sitio web con WordPress, y me di cuenta de, de que, bueno, aquí hay 300 páginas de consejos, y de lo que yo leo aquí, eh, sé un 20%, o sea que, eh, la tecnología cada día avanza, ¿no? Aquí, aquí también me voy a permitir, también, criticar algunos de los cursos que se ofrecen, que sale gente que dice, no, yo soy community manager, ¿no? Con un título que le ha dado una escuela de Barcelona de tres meses, ¿no? Claro, yo, yo lo dudo del valor de ese título, y de que estas personas hayan estudiado, y sepan cómo funciona Instagram, cómo funciona LinkedIn, cómo funciona Pinterest, pero, por ejemplo, estos chicos desconocían cómo funciona Google Business, pero ellos asumieron a llevarlo. Google Business es muy complicado. En este momento, otro de los motivos que me ha hecho hablar, es que hay una empresa que está llamando a restaurantes de España, Francia y Andorra, ofreciendo la gestión del perfil, les dice, su perfil lo puede llenar cualquiera, su perfil se lo pueden robar, es claro, nosotros en un perfil de Google Business podemos poner lo que queramos, Google lo aceptará o no, ¿no? Pero claro, lo que no puede ser es que haya una gente que diría, y además, para una cosa que es gratis, estén cobrando. Entonces, aquí, en este, en este vídeo, digo que cualquier persona que tenga un problema con Google Business me puede contactar, y se lo voy a arreglar completamente gratis, completamente gratis. Segundo, vayan con cuidado cuando contraten empresas de posicionamiento. Hay muchas de buenas, pero hay otra cosa, por ejemplo, el Sabadell, que me sorprende mucho. Yo tengo una web que se llama Posicionamiento SEO Sabadell, que sale delante por lo que a mí me interesa, temas de autónomos, temas de SEO y temas de WordPress en Sabadell, y la gente que dice que ofrece SEO, posicionamiento natural, se están anunciando para decir que le pueden poner a usted en la primera página. Yo no puedo entender que alguien que le está diciendo a usted que le va a poner en la primera página, esté pagando para estar él en la primera página, porque SEO, hablamos de posicionamiento natural, de posicionamiento orgánico. Otra cosa es que habláramos de SEM, que eso no es marketing. Search Engine Marketing, eso no es marketing, eso es publicidad. Y aquí estamos confundiendo mucha gente que dice, yo soy experto en marketing. No, perdona, tú eres experto en pagar. Y de ese pago te llevas una comisión de Google y además de lo que le cobras a tus clientes. Eso no es marketing, eso es publicidad, que en ocasiones es muy necesaria, que en ocasiones es muy aconsejable hacerla, pero no es marketing, que quede claro. Entonces, bueno, he empezado este pequeño blog, que son muchos minutos, sobre SEO, voy a continuar hablando sobre qué es realmente el SEO. Me permito recomendar un libro muy sencillo, que también compré un día, SEO para Dummies, bueno, es Dummies, creo que es de Editorial Planeta, de Sergio Redondo, es un gran libro, muy fácil de leer, muy fácil de leer y que les puede ayudar mucho, mucho. Es muy, muy interesante y no hace falta ser un gran experto o ser el mejor, sino lo que hace falta es trabajar. El SEO necesita mucha constancia. Cuando nos contrata una empresa para posicionar una web, tenemos un trabajo mínimo de 100 horas para empezar a conseguir unos mínimos resultados, pero luego está la constancia y la perseverancia y el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Hasta la próxima, bienvenidos a Josep SEO y espero que les pueda interesar. Cualquier consulta me la pueden hacer de una forma totalmente gratis. Se la voy a intentar resolver, si es que puedo resolverla, y si no puedo, pues les enviaré, porque conozco a muchas empresas, grandes empresas, que según qué tipo de cosa mi cliente necesita, yo quizás no estoy capacitado para hacerla. Entonces les pasaría o les pondría en contacto con otra empresa especializada en el tema que ustedes gustan. Yo estoy especializado en farmacias, restaurantes, abogados y gestorías. Hasta la próxima. Buenos días.